que tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal esta edición está dedicada al primero de los valores de se se pronombre personal procedente de le o les en primer lugar se tratan las características generales y los ejemplos y en la segunda parte presentamos un bloque de ejercicios básicos para que el alumno trabaje este tipo de oraciones comenzamos se lo mismo que el resto de pronombres personales átonos me te nos y os funciona como pronombre personal de tercera persona equivalente a le o les se aparece en lugar de le o les cuando el complemento directo del mismo verbo está desempeñado por los pronombres átonos lo la los o las en estos casos se siempre funciona como complemento indirecto c y es decir le o les si en una oración aparece seguido de los pronombres personales lo la los o las se convierte en se vamos a ver unos ejemplos beatriz se lo dijo a virgilio y a tomás maría se la entregó a alberto joyce se los pidió a heminguel estos ejemplos provienen de oraciones en las que se han pronominalizado al mismo tiempo el complemento directo y el complemento indirecto beatriz se lo dijo a virgilio y a tomás beatriz dijo a virgilio y a tomás un secreto por ejemplo o bien beatriz les dijo a virgilio y a tomás un secreto en este caso beatriz dijo a virgilio y a tomás un secreto parece que no suena del todo bien pero la oración no es a gramatical es correcta normalmente diríamos beatriz les dijo a virgilio y a tomás un secreto y les y a virgilio y a tomás son el mismo complemento indirecto c y puesto que este complemento indirecto está duplicado maría se la entregó a alberto maría entregó a alberto la documentación o bien maría le entregó a alberto la documentación igual que en la anterior normalmente duplicamos el complemento indirecto y decimos maría le entregó a alberto la documentación pero la oración maría entregó a alberto la documentación sin le es también correcta joyce se los pidió a hemingway joyce pidió a hemingway unos ejemplares o bien joyce le pidió a hemingway unos ejemplares si tomamos el primer ejemplo podemos ver la evolución de los sintagmas que son el complemento directo y el complemento indirecto hasta terminar en se beatriz dijo a virgilio y a tomás un secreto beatriz les dijo un secreto aquí solamente se ha sustituido el complemento indirecto a virgilio y a tomás por el pronombre correspondiente les beatriz les lo dijo aquí se ha sustituido el complemento directo un secreto por su pronombre correspondiente lo pero esta oración dicha así es a gramatical lo correcto es decir beatriz se lo dijo para que la oración resulte gramatical el complemento indirecto les se sustituye por se este recurso de sustituir le o les por se es un truco del que dispone en nuestra lengua para que no se produzca una malsonancia por lo tanto y en conclusión los pronombres le o les cuando van seguidos de lo la los o las se transforman en se y su función la función de este pronombre se es la de complemento indirecto se y y vamos a pasar ahora al bloque de ejercicios básicos primer bloque sustituye el complemento directo y el complemento indirecto de estas oraciones por su pronombre correspondiente concedieron el premio a mi hermana compraron a mi primo una moto explicamos las unidades a los alumnos por videoconferencia segundo bloque analiza sintácticamente a quien se las dedica díselo tú a beatriz a camila ya se la he prestado yo y ahora las soluciones comentadas del primer bloque sustituye el complemento directo y el complemento indirecto de estas oraciones por su pronombre correspondiente concedieron el premio a mi hermana se lo concedieron el premio es el complemento directo por lo tanto lo sustituimos por lo masculino singular a mi hermana es el complemento indirecto por lo tanto lo sustituiríamos en primer lugar por le le lo concedieron como la lengua no acepta la secuencia la secuencia le lo cambiamos le por se se lo concedieron compraron a mi primo una moto se la compraron una moto es el complemento directo por lo tanto lo sustituimos por la femenino singular a mi primo es el complemento indirecto por lo tanto lo sustituiríamos en primer lugar por le le la compraron como la lengua no acepta la secuencia como la lengua no acepta la secuencia le la cambiamos le por se se la compraron explicamos las unidades a los alumnos por videoconferencia se las explicamos las unidades es el complemento directo por lo tanto lo sustituimos por las femenino plural a los alumnos es el complemento indirecto por lo tanto lo sustituiríamos en primer lugar por les les las explicamos es les porque se refiere a a los alumnos y sería incorrecto decir en este caso le explicamos las unidades a los alumnos no es le explicamos a los alumnos sino les explicamos y como la lengua no acepta la secuencia les las cambiamos les por se se las explicamos el pronombre se sirve tanto para el singular como para el plural y las soluciones del segundo bloque analiza sintácticamente a quién se las dedica en esta oración el sujeto está omitido y todo lo demás es el predicado a quien es el complemento indirecto se y se es también complemento indirecto se trata de un complemento indirecto duplicado es decir a quien se son lo mismo son el mismo complemento las es el complemento directo por lo tanto en esta oración el se procede del pronombre le o les es decir se ha convertido en se para que no se produzca la malsonancia a quien le las dedica que es a gramatical díselo tú a beatriz en esta oración el sujeto es tú y díselo a beatriz es el predicado díselo contiene tres palabras una de ellas es el verbo díselo y se y lo son pronombres los cuales van a tener una función distinta cada uno se es el c y equivale al sintagma a beatriz es decir se y a beatriz son el mismo sintagma está repetido es un complemento indirecto duplicado lo es el complemento directo equivale a algo lo que sea que esa segunda persona tenga que decir a beatriz por lo tanto en esta oración el se procede del pronombre le es decir se ha convertido en se para que no se produzca la malsonancia dílelo tú a beatriz que es a gramatical a camila ya se la he prestado yo en esta oración el sujeto es yo y todo lo demás es el predicado a camila es el complemento indirecto que se vuelve a repetir en se es decir se y a camila son el mismo sintagma la es el complemento directo se refiere a algo lo que sea que el sujeto de la oración ha prestado a camila por lo tanto en esta oración el se procede del pronombre le es decir se ha convertido en se para que no se produzca la malsonancia a camila ya le la he prestado yo que es a gramatical y por hoy esto es todo les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual que se va incrementando poco a poco de eso de bachillerato incluidas las pruebas de bau y de ciclos formativos muchas gracias y hasta una próxima cita y